Muy buenas amigos y amigas, vamos a ver Capricornio para este domingo. Empezamos por la salud. Bueno, puede haber pinchazos, dolores que de vez en cuando te fastidien, cuando menos te esperes. Un día un poco incómodo, no le des importancia, pero tenlo presente que vas a estar un poquito atacado o atacada por molestias puntuales en este día. En cuanto a lo laboral, económico, el dinero, un día importante para hablar las cosas económicas con tu entorno más cercano, con tu familia, con tus amigos más estrechos, pero sobre todo parientes. Un día para hablar y consultar a dónde quieres ir con ellos, ¿vale? Te va a venir muy bien. En cuanto al amor, un día también para dejarse asesorar, pues mira, con esas mismas personas con las que vas a hablar, con parientes y demás del tema económico, convendría que hablaras también con los que tengas más confianza de tu vida amorosa. Pues también te pueden dar muy buenos consejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!